De esta forma, abandonamos la vieja estructura de las comisarías centralizadas y adoptamos un modelo de gestión desconcentrado para llegar y estar más cerca de la comunidad. Que están ubicadas en Distrito 1 Sur, en la Ciudadela 9 de Octubre, Distrito 2 Esteros, en la Ciudadela La Libertad, en la que nos encontramos en este momento, Distrito 3 9 de Octubre, en la Gobernación del Guayas, Distrito 4 Portete, en el Centro Comercial San Eduardo, Distrito 5 Centro, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo, Distrito 6 Norte, en el kilómetro 9 y medio de la Vía Daule, Distrito 7 Pascuales, en el Plan Habitacional Mucholote, Distrito 8 Nueva Prosperina, en la Avenida Casuarina, Distrito 9 Ceibos, en el kilómetro 12 de la Vía La Costa. Asumimos, por tanto, el reto no sólo de recuperar la confianza con un trabajo profesional, seleccionando a las mejores personas para que ocupen los cargos de comisarios y comisarias, siendo eficientes y honestos, sino que también nos propusimos fortalecer ese modelo de gestión en una estructura que trascienda a las personas, generando verdaderos procesos y modelos que hagan de estas comisarías de policía un ejemplo de servicio público. Guayaquil es la primera ciudad en el Ecuador que cuenta con este modelo de distritalización y espera estar en la vanguardia de los continuos mejoramientos que, como mencionaba el Intendente, sin lugar a dudas, haremos camino al andar y los encontraremos a medida que vayamos avanzando. Pues dentro de este sistema de seguridad ciudadana que comprende varios elementos, las comisarías son una pieza fundamental, como siempre lo hemos dicho, ya que contribuyen desde el ámbito de sus competencias al orden público, a la convivencia ciudadana y por ende a la seguridad ciudadana.